¡Sí, señor! ¡Qué grande es nuestro amigo DJ Juarre! ¡Vaya los platos, que se escuche bien! ¡Cómo lo estamos pasando hoy aquí en las nuevas sesiones de The Wind! Bueno, que seguimos, ¿eh? ¿O no? Le damos, ¿no? Nuestro siguiente invitado, le conocéis todos, ha sido el residente junto a Tessus y Proyo y a mí de las sesiones Crazy durante muchos años, en camina nuestro gran amigo Lías DJ! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué pasa! ¡Muy buenas noches! Empezamos con un clásico de las sesiones Crazy, ¡cómo no! ¡Qué es lo que estás haciendo es más importante que tu ego! Lo dicho, saluditos de cabina, saluditos de Lías DJ. Vamos a escuchar un montón de sonido Crazy, un montón de sonido también, Jasperry, como a mí me gusta decir. Y vamos a recordar viejos tiempos, ¿eh? ¡Esas manos arriba, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como dicen! ¡Venga, comenzamos mamáos! ¡Ya lo sabes, a quemar zapatillas! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahí está uno de los temas de uno de los invitados de esta noche, Clásicazo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, ese sonido malote! ¡Venga, esto se va para la peña de Guipúzcoa! ¡La peña de Irún! ¡Y de talla también, eh! ¡A romperse! ¡Venga! ¡Venga, esto se va para la peña de Guipúzcoa! ¡Venga, esto se va para la peña de Guipúzcoa! ¡Suscríbete! 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 Si alguna vez en tu vida pisaste crazy, cuando estábamos de residentes, esto va por ti. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no logro acordarte, había un maní bailando. ¡Baila, Mau Mau, baila! ¡Baila, Manin, baila! ¡Baila, Mau Mau, baila! ¿Tienes problemas? ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A romperse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!